Voz de la Patria Grande El expresidente de Perú, Pedro Castillo, exige una comisión del Congreso que lo investiga por presuntos delitos de corrupción que le interroga en persona. Esta jornada se presentó de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, pero se negó a declarar en la audiencia. El exmandatario se encuentra en prisión preventiva y niega todas las acusaciones que pesan en su contra. El recurso que presentó para anular su encasalamiento fue rechazado por el Poder Judicial.